Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Reyes y estas son las noticias más importantes del día. Por primera vez en más de 17 años, el gobierno estadounidense se encuentra en un cierre parcial que comenzó a partir de la medianoche. El Congreso no llegó a un acuerdo en cuanto al presupuesto del próximo año y a causa de esto, docenas de oficinas de gobierno ahora se encuentran cerradas, afectando a más de 800 personas. Aquí en el estado de Tennessee estamos hablando de aproximadamente 7 mil trabajadores que serán afectados. Ambos partidos políticos ahora tratarán de llegar a un acuerdo en cuanto al presupuesto. Y la compañía de internet Amazon muy pronto estará contratando 70 mil empleados para la temporada navideña. Las nuevas posiciones son para más de 40 centros de distribución que están en todo Estados Unidos, incluyendo aquí en Tennessee. La mayoría de las posiciones son temporales, pero también habrá posiciones permanentes. Para más información visite nuestra página de internet, newschannel5.com. Y buenas noticias para el periódico The Contributor. Al parecer, sus editores han podido recaudar suficiente dinero para mantenerse en negocio, por lo menos hasta el fin del año. Estamos hablando del periódico que venden las personas de bajos recursos por las calles de Nashville. El mes pasado, los editores anunciaron que podrían quedarse sin dinero y esa sería su última edición. Quédese aquí con Matt para más noticias.